Buenos días. Muy buenos días. ¿Suficiente la respuesta política con la dimisión de la ministra Anamato? No, es evidente que no. El debate de hoy llega muy tarde. Creo que la dimisión y esta vía de inculpar o de decir que la señora Anamato ha sido partícipe de un tipo lucrativo, solo es la punta del iceberg. Hay 43 imputados, hay 3 tesoreros del Partido Popular, que son los que han gestionado durante 30 años el Partido Popular. El autor reconoce que hubo otros muchos miembros del Partido Popular que se lucraron, no solamente el partido como partido, la organización, que utilizó fondos ilícitos para financiar campañas y financiar sus gastos, incluso muchas personas que obtuvieron fondos, y sigue sin haber una respuesta política clara y contundente. Hoy el debate llega tarde, llega forzado, porque los partidos políticos, en particular el mío, el Partido Socialista, así lo ha exigido. Lo llevamos pidiendo mucho tiempo. Hay que recordar que hace año y medio tuvimos un debate monográfico sobre corrupción en el Senado, cuando se supo que el señor Rajoy había enviado aquellos SMS de Luis Aguanta al señor Bárcenas. Él se fuerte. Y se fuerte, aguanta. Y desde entonces hasta ahora no había pasado nada, y creo que hoy ha pasado lo que tenía que pasar. Todos lo sabíamos, y desde luego hay mucho más que lo que puede demostrar la dimisión de la ministra, que era desde luego algo descontado y algo insostenible su continuidad. ¿Van a servir de algo esas medidas que está explicando en este momento, un señal en directo al presidente del gobierno? ¿Cree usted que van a servir para algo? Las medidas siempre sirven, pero son insuficientes. Nosotros creemos que debe haber algo más que medidas, debe haber gestos, debe haber una actitud realmente por parte del Partido Popular de asumir su responsabilidad. Porque todavía no ha dimitido nadie. Parece como si estas dimisiones, estos lucros, esta corrupción, lo que decía antes, tres tesoreros durante 30 años, no tuvieran nada que ver con los responsables que los nombraron, con los secretarios generales, con los gobiernos, y con la actitud general del Partido Popular. Porque la señora Mato hay que recordar, sí, antes los tartuianos discutían, y con razón, que ella no está imputada penalmente, pero es que ella era un alto cargo del Partido Popular, mientras su marido se lucraba. Y no solamente que viera el jabón, como decía Antonio, sino es que fue ella la beneficiaria en solitario de estos viajes. Y ella, mientras tanto, era miembro del Ejecutivo del Partido Popular, era diputada, era, creo que fue, vicesecretaria general. De manera que aquí hay algo muy grave dentro de esa casa en la que todos han lucrado. Durante toda esa jornada, hoy está ese debate casi monográfico sobre la corrupción, en la participación, en este caso, en la intervención de Pedro Sánchez, bajo qué elementos va a estar pivotando el líder del PSOE. Bueno, va a exigir que las medidas sean contundentes y sean de más calado que las que ha propuesto el Partido Popular. Vamos a hacer una serie de propuestas que ahora él va a presentar en su intervención. ¿No puede adelantar alguna? Bueno, ya hemos adelantado en las últimas semanas, por ejemplo, hemos presentado el código ético del Partido Socialista, en el cual se exigen una serie de medidas que son para todos nosotros una obligación moral y ética de asumir, en materia de transparencia, en materia, por ejemplo, de comprometernos a que si cualquiera alguna vez es imputado o renunciará, cuando salga el juicio oral, a todos sus cargos políticos. ¿Hace falta legislar la honradez, señor Moscoso? Bueno, cuando en un país o en un sistema como el nuestro, el democrático, que es el mejor, se rompe la confianza entre los ciudadanos y la clase política, que es lo que está pasando, cuando ocurre eso, hay que tomar todas las medidas necesarias para recuperar la confianza. Y la confianza exige legislación, exige transparencia y exige mucha comunicación, que es lo contrario de lo que ha hecho este gobierno. Este gobierno no ha tenido transparencia, este gobierno no ha confiado en los ciudadanos, no ha explicado lo que está pasando y sigue negando esta cuestión. Acabamos de escucharle al presidente del gobierno hablando de los corruptos que han aparecido en su partido como si hubiesen aparecido de manera extraña o sin tener nada que ver con la propia gestión interna del partido. Y creo que es insuficiente. Tienen que dimitir, tienen que explicar qué ha ocurrido, tienen que explicar cómo ha sido posible que se financiaran y cómo han vivido con cargo de sus fondos extras durante tantísimos años. Están todos en la lista de cobros de sueldos y, desde luego, es insuficiente. Y creo que, desde luego, el legislar exige medidas nuevas. Más dureza del Código Penal, el legislar que esté prohibido, por ejemplo, como proponemos, indultar por delitos políticos a los que se les condene, prohibir, exigir que se devuelva lo robado también, que es algo que hasta ahora no ha ocurrido, y sin duda mucha más transparencia y mucha más claridad. Ustedes estuvieron, se dijo por lo menos, a punto de llegar a un pacto Partido Popular al Partido Socialista contra la corrupción. ¿Cómo de cerca se quedaron en ese acuerdo? Bueno, avanzamos posiciones, presentamos nuestras propuestas, pero entonces ocurrió, se descubrió el caso de la operación púnica, apareció el caso de las tarjetas de Caja Madrid, y todo aquello nos demostró de nuevo que, mientras el Partido Popular no cambiase de actitud y fuese más contundente y ejemplar con sus propios casos, era imposible pactar nada con ellos, porque ellos lo que pretendían con el pacto era tapar sus propias vergüenzas. Entonces me está diciendo que de contenido sí que más o menos les podía a ustedes... De contenido yo creo que se avanzó en alguna dirección, pero es que en política, y más aún hoy en día, hay que tener actitudes ejemplares que son extralegales. No podemos limitarnos a la legalidad, hay que ser extralegal. Tú no puedes ser ministra y pretender que tú no sabías nada si tu marido era corrupto o era Tony Soprano. Tienes que realmente tener una actitud distinta, y en este caso encima es más grave, porque es que ella era responsable del señor. Ella en realidad era jefa de su marido. Y no puede ser que intentemos separar la vida privada de la política, porque ya no existe esa separación. Y el que no quiera entrar en ese tipo de análisis, pues no debe estar en política. Yo creo que tenemos que ser ejemplares y tenemos que tener comportamientos extralegales, por encima de lo que marca la legalidad, porque es lo que los ciudadanos nos exigen. Y eso es la transparencia. ¿Cómo andan las relaciones entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy? Bueno, yo creo que ellos se han reunido en un par de ocasiones por razones y motivos de Estado. Han hablado de Cataluña, han hablado de crisis económica, han hablado de Europa, como corresponde al líder de la oposición, pero creo que en esta materia estamos muy lejos. En el asunto catalán, precisamente, que usted mencionaba como uno de los primeros, ¿qué le parece la oferta de Artur Mas? Pues es una oferta que no hace sino abrir la tremenda brecha que se está abriendo entre Cataluña y el resto de España. ¿Se complica el escenario, por lo tanto? Dentro de los propios catalanes. ¿Se complica el escenario? Yo creo que se complica mucho el escenario. Vamos a un escenario muy complicado. Creo que 2015 va a ser un año muy complicado para la política española, la política catalana. Creo que va a ser inevitable que haya elecciones en Cataluña y van a ser elecciones en las cuales va a haber una confrontación de fondo muy peligrosa porque se van a poner en cuestión los pilares básicos del Estado de Derecho, el Estado democrático. Y es que, fuera de la legalidad, no existen los derechos ni la libertad. Y esa es la base del Estado de Derecho. Eso ha sido así por sí. Y no se puede exigir derechos ni libertades mientras se incumple la ley. Porque la ley es la base de nuestras garantías. Dice inevitable las elecciones porque la otra posibilidad, que es la de agotar legislatura, las negociaciones con el PSC no andan bien. Ya ha dicho el presidente más que no aceptaba la generosa y arriesgada propuesta del PSC, que era aportar estabilidad, dar la mano para abrir esa tercera vía de búsqueda de un pacto que lleve a la reforma constitucional, como llevamos proponiendo desde hace ya varios años. Y creo que esa puerta por desgracia está cerrada. Sobre todo porque la contraposición era en este caso que el presidente catalán abandonara el soberanismo y el independentismo. Yo quiero preguntarle por la polémica de esta semana en el PSOE, que es la propuesta de marcha atrás en la reforma del artículo 135 de la Constitución, que se aprobó con consenso entre Zapatero y Rajoy, y que de cierto modo blindaba el control del déficit constitucionalmente. Más allá de la valoración política que se quiera hacer sobre este asunto, yo tengo la impresión de que ha habido una cierta improvisación con mensajes cruzados. No sé si ha sido una falta de oportunidad o de mala comunicación. Yo no sé si a ustedes les ha pillado de sorpresa esta propuesta. Si me gustaría conocer un poco su valoración sobre la propuesta en sí y sobre cómo se ha comunicado. Bien, no ha habido una polémica. Lo que ha habido ha sido un debate rico que comenzó en 2011 y que ese debate no se ha cerrado nunca. La reforma de 2011 contribuyó a evitar que España fuera rescatada, que entrase en el paquete de rescates país, que tuvieron lugar en 2011, en el que entraron, hay que recordar, Irlanda, Portugal y Grecia. Luego fue virtuosa. En ese sentido, evitó aquello o contribuyó a evitar aquello, aunque luego en 2012 fuimos rescatados, ya con el gobierno actual, financieramente, rescatados los bancos. Sin embargo, aquella reforma, aunque contribuyó a aquello, no fue entendida por la opinión pública. La ciudadanía no la comprendió. Entendió que se quebrantaban algunos de los equilibrios básicos de nuestro modelo constitucional, que era garantizar el Estado social y, sobre todo, las prestaciones públicas, en materia de pensiones, sanidad y educación. Y nosotros, primero, en el documento de Granada, con Alfredo Pedro Rubalcaba como secretario general, y después, en la conferencia política, con Alfredo Pedro Rubalcaba como secretario general, y con Pedro Sánchez como ponente principal de esa conferencia, hay que recordar, ya propusimos complementar el 135 con una cláusula social. Pedro Sánchez había anunciado que estábamos trabajando en ello y en nuestra propuesta, que el otro día fue re-ratificada, por decirlo de alguna manera, en la Remedio de Zaragoza, se establecía de nuevo esa vía de incluir en la propuesta de reforma constitucional, Senado, federalismo, financiación autonómica, también esta cuestión. Ha ocurrido que esta semana había un debate parlamentario, a propuesta de Izquierda Unida, y nos hemos tenido que posicionar públicamente. Y al posicionarnos públicamente, pues, se ha conocido parte de lo que estamos preparando para presentar en febrero, en el marco de esa subcomisión, de la Comisión Constitucional, que creemos que se cree, para reformar la Constitución y contribuir a resolver la cuestión catalana, estos flecos que quedan de la crisis, que provocan un daño social profundo, y otras cuestiones. Y creo que ese es el debate, y creo que estamos siendo muy tranquilos, no estamos en contra del equilibrio presupuestario, de la estabilidad, y desde luego, nadie sostiene que no se va a pagar la deuda. Yo estoy escuchando con mucha atención a nuestro invitado, pero es que estoy con un ojo en el Congreso de los Diputados, y ahora mismo empieza la intervención, en este caso, del líder del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, que acaba de subir... No es este señor, Rafael, el debate que deberíamos tener, y su intervención, a mi juicio, es lo que necesitaban escuchar y oír los españoles. Tampoco es este el debate, que se ve precedido por la dimisión, y a la cual usted no ha hecho mención en su intervención, ayer mismo de la señora Mato. Hay veces en las que, señorías, los silencios son elocuentes, y hoy, en el Banco Azul, señor Rajoy, lo que son elocuentes son las ausencias. Mire, señor Rajoy, yo comprendo que no es el mejor día para usted para hablar de corrupción. El problema es que, desde hace un año y medio, ningún día es bueno para usted. Sobre el caso Gürtel o el caso PP, da igual, usted empezó diciendo que todo era falso. Continuó diciendo que todo era falso, salvo algunas cosas. Y con la dimisión de la señora Mato, de la ministra de Sanidad, hoy sabemos que todo era cierto. Y lo que es peor, al verse obligado a cesar a la ministra Mato, está usted apuntando directamente al Partido Popular, que aparece en el mismo auto del señor juez, y con la misma fórmula que la señora Mato, como partícipe a título lucrativo de la trama sometida a ese proceso. Y alguien tendrá que responder por ello, señor Rajoy. Alguien tendrá que responder. Alguien tendrá que dar nuevas explicaciones. Y alguien, creo yo, señor Rajoy, tendrá que asumir sus responsabilidades a nivel de partido. Señor Rajoy. Señorías. La desconfianza de los ciudadanos, el deterioro y la deslegitimación de nuestras instituciones, la sensación de que vivimos en un país contaminado por la corrupción, de que el principal partido del Gobierno, el Partido Popular, no asume ninguna responsabilidad, merecían, a mi juicio, un debate limpio, abierto, directo y específico sobre la corrupción. Como siempre, usted ha preferido rehuirlo y sustituirlo por un debate condicionado. Un debate condicionado en su formato y en su desarrollo, por el examen de dos proyectos de ley que solo indirecta y limitadamente atañen al problema de fondo que hoy nos afecta a todos. Cuando hay que atacar la raíz de la corrupción, señor Rajoy, usted se vuelve a ir por las ramas. No es la primera vez que actúa así. Lo ha hecho desde que hace ahora 20 meses vive con la carga de abordar la corrupción mientras se mantiene viva la acusación de su partido de que se ha financiado irregularmente durante más de 20 años. Lo ha hecho cuando reiteradamente se ha negado a comparecer en la Cámara para tratar los problemas que hoy sufre nuestra democracia. Lo hace cuando ofrece el silencio y la inacción como única respuesta al mayor desafío que hoy sufre nuestro Estado. Lo hace cuando desprecia las ofertas que desde mi grupo le hacemos para renovar nuestro ordenamiento constitucional, para hacer frente a una crisis política e institucional de un alcance sin precedentes. Al seguir hoy, señor Rajoy, usted con ese comportamiento constante, usted a mi juicio se ha confesado. Mire, señor presidente, usted no entiende en absoluto lo que está pasando en España. No, no entiende que la crisis política es más honda y más extendida de lo que usted se muestra dispuesto a aceptar. No entiende que el problema de gobernabilidad futura de la España, del futuro, trasciende mucho a las consecuencias que ello tenga para los partidos que estamos aquí presentes en esta Cámara. No entiende que los cambios de fondo que se están viviendo en la sociedad española están trastocando las bases mismas del sistema de convivencia que nos dimos hace 36 años. No han calculado bien, señorías del PP, las consecuencias de algunas de sus decisiones. No han comprendido que la gente es capaz de asumir sacrificios y esfuerzos, incluso muy costosos. Lo han demostrado reiteradamente a lo largo de los últimos años. Pero siempre lo hacían porque creían que servía para mantener su modelo de vida que habían conocido, que les había ilusionado y que les había satisfecho. Hoy, señorías, no ocurre así. Hoy se sienten engañados y desamparados por su Gobierno. Ya saben que sus sacrificios no les compensan, que sus esfuerzos no se destinan a ellos y que lo que es peor, tampoco a sus hijos, a sus nietos y a sus nietas. Saben que les han pedido esfuerzos y al tiempo les han cambiado su modelo de vida. Ya saben que el trabajo que tendrán cuando lo tengan será precario. Ya saben que la sanidad, que la educación, que los servicios sociales que han conocido y disfrutado tardarán en recuperarlos el tiempo que ustedes continúen al frente del Gobierno. Y eso significa que el modelo de convivencia justa y solidaria en el que habían creído y al que habían contribuido con sus esfuerzos, la clase media, la clase trabajadora, la mayoría de españoles, señorías, se ha resquebrajado y corre el riesgo de desmoronarse por un Gobierno que usa esta crisis como gran excusa para construir un modelo de sociedad desigual. Miren, señorías, ¿ante este panorama puede alguien sorprenderse de que haya una crisis de valores en nuestra sociedad? Su Gobierno, señor Rajoy, si ha hecho algo durante estos tres años, ha sido fallar a los españoles porque les defraudaron. Les defraudaron y al hacerlo ustedes fulminaron la esperanza y la confianza con la que les llevaron a la Moncloa. Y eso es lo que usted no entiende, señor Rajoy, que la experiencia de estos años ha hecho que los ciudadanos sumen incomprensión, desconfianza, indignación hacia un Gobierno y, por consiguiente, hacia el sistema político. Han pasado de la insatisfacción con las acciones de sus representantes, del descontento al ver no atendidas sus reclamaciones, a una verdadera insatisfacción con el propio sistema democrático, a una desafección ante la política y ante sus instituciones. Y por eso, señor Rajoy, no entiende que los ciudadanos se alejen no solo de usted, sino que se alejan de todos. Y si somos todos el objetivo de esos sentimientos, es que se están alejando de las instituciones que deben de representarles, orientarles, ofrecerles un futuro en el que se sientan en condiciones de dirigir sus propias vidas. No diré que es usted el único que padece esta confusión. Ni siquiera voy a decir que nosotros tengamos siempre esa perspicacia. Pero sí le digo que tratamos de tener abiertos los ojos y los oídos, que reconocemos nuestros errores y que, aun a riesgo de equivocarnos, ofrecemos propuestas y soluciones. Pero usted, señor Rajoy, tiene otra responsabilidad. Usted tiene otra responsabilidad porque es el presidente del Gobierno, de un Gobierno asentado en una mayoría absoluta. Y sus comportamientos nos condicionan a todos, nos arrastran en cierta medida a todo el conjunto de fuerzas políticas que están representadas en esta Cámara. Su deber es impedir que la sociedad se pierda y su obligación es fortalecer la democracia española. Es un deber, es una obligación que a todos nos incumbe, sin duda alguna. Pero su responsabilidad es la mayor de todas. Y ese deber usted, señor Rajoy, lo está incumpliendo. Miren, hace más de 30 años, el canciller alemán socialdemócrata Billy Brand dijo que los problemas de la democracia se resolvían con más democracia. Y esto, precisamente, señor Rajoy, es lo que no se encuentra en los dos proyectos de ley que usted ha presentado esta mañana. No los desprecio, se lo aseguro, no los desprecio en absoluto. Contienen cuestiones con las que podríamos estar de acuerdo, tanto en lo que se refiere al Estatuto de los Altos Cargos como en lo que afecta a la financiación de los partidos políticos. Pero de más democracia no hay nada en ellos, señor Rajoy. Tampoco lo hay en los trabajos que, con su bloqueo como consecuencia de su mayoría absoluta, trata de desarrollar la Comisión para la Reforma del Reglamento de esta Cámara. Sí lo hay, por el contrario, en el texto, señorías, alternativo, que en forma de enmienda hemos presentado desde el Grupo Parlamentario Socialista para tener un debate mínimamente digno de tal nombre en la mañana de hoy. Si usted lo ha examinado, verá que no es que discrepemos en la orientación, pero sí en la falta de ambición, señor Rajoy. Vamos más allá de sus soluciones. Proponemos cambios en el funcionamiento de nuestras instituciones que ustedes ni tan siquiera han contemplado. Y a algunas de estas últimas me referiré a continuación. En nuestra enmienda, como digo, sí hay más democracia. La hay en las propuestas para democratizar la organización y el funcionamiento de los partidos políticos. Son los instrumentos esenciales de la representación política, señor Rajoy. Y por ello creemos que la ley democrática puede... Desde el Congreso de los Diputados, esa intervención de Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, Rafa, que iba un poquito en la línea de lo que estábamos comentando ahora con nuestro invitado, con Juan Moscoso, y también lo que hablábamos en la parte de la tertulia, sobre todo la parte de Ana Mato que decía, con el mismo personal, ese título lucrativo, con el Partido Popular. Sí, es una de las primeras cosas que ha dicho. Lo primero. He de decirte que a mí hay un par de cosas que me han gustado de lo que escuché, y lo hemos podido escuchar hasta ahora, el discurso de Pedro Sánchez. Yo creo que acierta al decirle a Mariano Rajoy que no se ha dado cuenta de la verdadera dimensión de lo que está ocurriendo en este país. Y que la respuesta que está dando no es la respuesta que debería darse a una ciudadanía, y a un cambio de paradigma que es enorme. Lo que está ocurriendo en este país es muy importante y la respuesta no puede ser una serie de medidas sueltas. A partir de ello, sí que le quería preguntar a nuestro invitado, Juan Moscoso, una cosa. Porque yo creo que al final, como usted decía, en la ponencia se pondrán de acuerdo PSOE y PP, y probablemente muchas de estas medidas las aprobarán conjuntamente. Porque nadie puede decir que no hay medidas que están bien elaboradas y que tienen mucho sentido. Pues evitar determinadas donaciones a partidos por parte de empresas, aumentar el plazo de prescripción, acortar los plazos de la ley de los procesos, poner en marcha el delito de financiación ilegal, ese tipo de cosas yo creo que van a mejorar el sistema y que nadie puede estar en desacuerdo con eso. Pero aquí el verdadero problema me parece que tiene que ver con los casos pasados y el modo en que los partidos siguen reaccionando frente a ellos. Usted hablaba de ejemplaridad. A mí estos días me venía a la cabeza el famoso pacto antitransfugas que hicieron el PP y el PSOE, que dijeron solemnemente que no iban a permitir ni un caso más, y a continuación, a medida que iban surgiendo los casos, cada uno daba sus explicaciones concretas y cada caso era diferente al otro, con lo cual se permitían. Y aquí ocurre lo mismo. O sea, todos hablamos de ejemplaridad, pero luego mis imputados o mis futuros imputados son diferentes de los tuyos. Los míos realmente son acusados injustamente o su situación es muy diferente a la situación de los tuyos. Y en eso estamos, y al final la ciudadanía tiene la sensación de que esa ejemplaridad que ustedes pregonan luego no existe en la práctica. No, es verdad. Es verdad que ha habido intentos pasados de buscar acuerdos y que luego no se han respetado. Estrictamente de acuerdo. Y es parte del problema actual. Es un buen ejemplo el de los transfugas. Y es verdad que en materia de imputaciones o en materia de acusaciones o en materia incluso de otro tipo de cuestiones judiciales, pues ha habido diferentes raseros y diferentes patrones de medir unos y otros partidos y unas y otras actitudes. Y creo que eso deberíamos buscar un acuerdo entre todos y ser ejemplares y ser serios. Porque como decía Pedro Sánchez, en la profundidad de lo que está pasando y de la exigencia ciudadana todavía parece que en algunas instancias no se es consciente de ello. Pero hemos visto más ejemplos, por ejemplo, con el tema que me afectaba como diputado y la cuestión de los viajes, por ejemplo. Pues incluso los acuerdos se han hecho antiguos o han envejecido muy rápidamente porque al día siguiente ya parecía que era el suficiente. Nosotros hemos tenido que... Hemos adoptado un acuerdo más allá, vamos a publicar nuestras agendas y nuestros viajes. Otros no lo van a hacer. Y creo que por eso decía que cuando no hay confianza entre ciudadanos y representantes se rompe el sistema y hace falta transparencia, hace falta ejemplaridad sin límite. Chani. Sí, mire, usted mismo en su exposición anterior y ahora el señor Sánchez, es que es verdaderamente curiosa la vizquera. Y yo creo que la sociedad española está harta de que ustedes y los del PP y los del otro y los de la voto sean vizcos. No vale en absoluto, usted en su exposición, el señor Sánchez en la suya, el otro partido es malísimo, el presidente del gobierno, el PP en su conjunto. Mire, hasta que ninguno de los dos partidos entienda que para hablar a la sociedad española no vale ya vizquera y les digan, primero lo mío, fíjese lo que le digo, primero la crítica a lo mío y la crítica a lo suyo es tan importante como la de los otros. ¿Por qué? Porque son ustedes increíbles en el peor sentido de la palabra. ¿Cómo le voy a dar credibilidad si lo decía el propio Rafa? Si sus pecados son siempre veniales y los del contrario son infernales. ¿Cuándo son ustedes conscientes de que esa vizquera, de que este debate de hoy, que acabará siendo en que yo soy limpio y tú no le interesa a la ciudadanía y que el debate de hoy es un elemento más para acabar la fosa de la democracia? Es que yo estoy verdaderamente apenado de esa torpeza política. Bueno, torpeza es matizable, pero desde luego yo sé que en mi partido ha habido muchos pecados mortales y no importa reconocerlo. Pues reconozcan alguna alguna vez. Acabamos de expulsar a todos los que utilizaron las tarjetas Black en Caja Madrid. Hemos anunciado que todos, sean quien sean, los que sean objeto de imputación y que vayan a juicio oral, van a ser automáticamente expulsados del partido hasta que se resuelva el juicio y que van a tener que dejar sus cargos. Incluso antes de que haya sentencia. Y desde luego estamos expulsando a los que aparecen. Y creo que estamos... ¿Qué más se puede hacer en política que expulsar del partido y obligar a dejar los cargos a los que aparecen? Yo creo que estamos dando ejemplo y no se me ocurre qué más podríamos hacer. Desde luego otros no han expulsado a sus corruptos. Chani, no te contigo para más. Juan Moscoso, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora directamente al Congreso. Sí, voy a mi escaño. Pues rápido, a ver si le vemos ahora. Otro día hablaremos de economía, pero nos ha tocado este tema. Señor Moscoso, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.